...feliz, ahora mismo una plegaria, y le mando desde aquí, un viva la candelaria. Y en esta bendita tarde, sabiendo dónde se anda, a Caraguaca y su alcalde, y al pedanio de Barramba. Y en esta bendita tarde, sabiendo dónde se anda, a Caraguaca y su alcalde, y al pedanio de Barramba. Hermosón de maravilla, todos guardan su sentido, un viva todas las cuadrillas, que aquí a la fiesta venió. Guardando siempre la historia, nunca se puede olvidar, otra llevo en mi memoria, para Radio Nacional. Guardando siempre la historia, nunca se puede olvidar, otra llevo en mi memoria, para Radio Nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en este bendito día, nunca tuve un retraso, le mando por despedida, de Juan Rita un fuerte abrazo. Gracias.